bueno este día les vamos a mostrar cómo preparar unos ricos y deliciosos pastelitos de que los pasarían de papas de papas que más pero que o sea los ingredientes que llevan los pastelitos más masa y la papa ahorita que va a ser ahorita aunque el aceite muy bien como pueden ver estimados amigos el sartén está ya a la espera de el aceite para poder iniciar a preparar unos ricos y deliciosos pastelitos así lo llamamos nosotros aquí en el salvador con todo negro muy bien porque está levantado muy levantado de aquí no se le puede poner una cuñita para que quede cual está mal esta es la que está más levantada de aquí y de aquí abajo bueno como pueden ver tenemos ya lo que es el aceite en el sartén y el gallo que ya quiere que lo hagamos el sopa no quería una gotita de agua la bolsa se pega más bueno ahí tenemos el primer pastelito no me acuerdo cómo le llaman en méxico no sé si le llaman quesadillas o empanadas pero no le llaman pasteles bueno como se hace como está el rollo ahí primero la masa pero con esto no mucho puedo por qué porque yo lo estoy acostumbrado a hacerlo de otra manera cómo cómo está acostumbrado a hacerlo con plato entonces hágalos así no puede así trágase un plato entonces aquí lo tengo entonces házlo con el plato cuáles son los ingredientes que lleva la papa este chile tomate cebolla con su amame con su amame con su amame No me pusiera a hacerlas con el plato. Como que ha quedado aguada, muy aguada la masa también, porque se pega en la bolsa. ¿Vale? Es mejor así. Si. Haga primero. ¿Cuántos dan por la cora aquí, muchachas? Cuatro. ¿Cuatro? Tres. Cuatro dan. A veces lo dan a cinco por la cora, a veces tres. Hay que hacer una cora y hay que echarlo ya al sartén. Yo tengo un dólar. ¿Ah? Un dólar. Un dólar. Yo sé que no te comes un dólar. Bien. Es que me como ocho pupusas. ¿Ocho pupusas? Sí. Ah, pues bien te creo. Hombre, hombre. Hombre, no. Yo me como también ocho. ¿Ocho pupusas? Sí. Este come mucho más. ¿Y yo apenas me como tres? Yo no quería silva, pero ir a casa con dos monas a tres. Ah, no más eso. Para comenzar. Vaya ya hay una cora ya. Calta a uno. ¿Qué no? Cuatro. Ah, y donde quiera los dan a tres por la cora. A veces a cinco por la cora. Esto los hace pequeñitos. Ahí están los primeros pastelitos sabrosos. Hay una variedad de papas, de carne. ¿De qué más? De pollo. De pollo. Estos como pueden ver solamente son de papa. Al pez de frio. Ahí están los pies de frio. Aquí salen de dos poras en el agua. Los pollo. Más de 10. Más de diez. Esa es el agua. Miren negro, que bonito le hace el aceite, miren. Y ahí cuando hay unos esquemas en el aceite. Ah, si, es que ustedes están muy lejos. Ustedes dejan al camarógrafo solo, hermano. Aquí estamos hablando de quien tiene más ñeques. Ah, guerra de ñeques. Vamos a ver, pues. Adolvo le está diciendo, dile que te muestre, Adolvo. Hagan una lucha, pues. Una lucha de mano. Aquí está la mesa, ve. Tráigala, tráigala, quítala conmigo. ¿Desocuparla? No le vamos a ir de lucha, pues. Ahí está, se cayó ahí el consomé. Una lucha. Mira, yo tengo una lucha de esas. Ponela aquí, ve. En todos los que están los pastelitos, acomódense ahí, pónganse de acuerdo. Rápido, estamba. Porque pasa que tiene mucho huevo. Ah, mucho huevo tiene. Le saco. Le voy a sacar este. Tiene mucho huevo. Tiene que ser huevo lento. ¿Está bueno así o mucho todavía? Mucho. Porque ahí salen, no se cuecen bien. ¿Hoy sí? Sí. Qué bonito el color que están agarrando. Bueno, mientras Liliana prepara los pastelitos, los muchachos dicen que quieren echar una lucha de mano. Como pueden ver, el curtido no puede hacer falta. En toda comida típica de pastelitos o de pupusas. El curtido, pues, es lo más principal. La papita. Delicioso, mire. Qué rico, ya me dio hambre ya. Vaya. Vamos a ver. ¿Quién va primero? Mira, esto es un montón de raza. ¿Quién va primero? Ellos todos ahí quieren enfrentar. Ah, Chaggy con... Mira, Adolfo, ve. ¿Ganar? Mira. Vaya. ¿Vos vas con Adolfo? Sí. Vaya, pero no se vale hacer fuerza. Dale, pues. Dale, pues. Vamos a ver. Adolfo. 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 No, Chaggy. ¿Vos estás haciendo fuerza en la... No. No, Rubio. Dale, dale, dale. Mírelo. ¿Y a vos crees que te vence el negro? Venga, Adolfo. Vamos a ver, compadre. Con el negro no han topado, digo. Vamos a ver. ¡Mírenlo! Y ya, pues. Ay, Dios. Venga, don Berna. Tíremelo, tíremelo. Don Berna. Lo está retando el negro. Vamos, don Berna. Vamos, don Berna. ¿Crees que le gana? Y a Adolfo ya estuvo, güey. Dele, dale, dale. ¿Crees que le gana el negro? Dele. Vaya. Tópele, pues. Dele. 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 Dele, don Berna. Vamos a ver. Ahí sentado, pues. Tírenme la silla. Vaya, don. Esperen, esperen, esperen. Préstimela. Vamos a ver. Vamos a ver, Dios. No, don Daniel. Estamos peleando. Aquí vamos a ver quién tiene más carne. No se vale levantar el codo, va. Vamos a ver. No se vale levantar el codo, va. No. A la cuenta de trepa. Sí. Vamos a golpear. Bueno. Una, dos, tres. Ah, negro. Ya topó, pues. Ya topó, pues. Ya topó, pues. Ah. Ah. El codo ahí que estaba levantado. No, es que le falta un energizante de pastelito. Negro. Bien mariposito, lo veo hoy. Ya está abajo, es que. Ay. Ay. Mí �osgu Podcast. Bueno. Ya están los pasteles, ya. Me tiró el resto. Falta y odio. Ya estarán. Sí, a los. Ahí está, men. Bueno como pueden ver Los primeros pastelitos están saliendo Ya del sartén Ricos y deliciosos pastelitos Con papas Si pero ya están ya Pero como que quieren más leña Vamos a regresar en un momento Más